El 13, 14 y 15 de noviembre se realiza el 46 Congreso de Cooperativas Provincial. Se va a realizar en el Bolsón, lo organiza la cooperativa Copetel, que es la cooperativa de servicios públicos y viviendas del Bolsón. Interesante congreso. ¿Cuál es el objetivo de este congreso? El objetivo del congreso es juntar a todas las cooperativas el debate entre todas las cooperativas, los temas que se van a tratar, hay temas variados, se va a trabajar mucho sobre el tema de capacitación, sobre el tema de educación, que es lo que venimos haciendo desde el inicio de esta gestión en la cooperativa, acá en la dirección. Y también vamos a trabajar el tema de los jóvenes en la inserción del cooperativismo. Para la mente va a sesionar el Consejo Asesor Cooperativo. Sí, porque el Consejo se renueva cada año y en el Bolsón se vuelve a renovar. ¿Cómo está el funcionamiento de las cooperativas en Río Negro? Mirá, hemos trabajado desde el inicio en el saneamiento de cooperativas y mutuales, y la verdad que hemos hecho un avance bastante importante. Tenemos un protetaje bastante importante en el saneamiento de cooperativas, hemos estado acompañando todo el trabajo de cooperativas y acompañándolas en su formación. Y también hay un porcentaje importante de crecimiento. Tenemos varias cooperativas nuevas y hemos entregado bastantes matrículas. ¿A qué se debe este aumento o este crecimiento de las cooperativas en Río Negro? Se debe a que el sistema cooperativo es un sistema muy bueno para trabajar. El sistema cooperativo está insertado en toda la economía, en todos los estamentos de la economía. Ya está en la salud, en la educación. La cooperativa está trabajando mucho en la parte ganadera, en la agrícola, hortícola, en el seguro. En todo estamos. Eso hace que el amplio margen que te da una cooperativa para funcionar se utilice o se armen las cooperativas para poder estar dentro del sistema. En muchos casos pasa eso, ¿no? Paralelamente, bueno, se continúa con el asesoramiento y la capacitación. Sí, sí, estamos trabajando siempre en lo que es capacitación porque creemos que es el punto inicial para el rearmado, para el conocimiento real y está dando sus frutos. Acá estamos haciendo un curso de 3 meses que se está haciendo en 140 y está funcionando muy bien. Están participando muchísimo en la cooperativa y también las mutuales. Ahora también se está haciendo un curso en el Banco Credit Cop. Se hace 3 miércoles seguidos, también con muy buena participación. Y así lo estamos haciendo en otras delegaciones. Por ejemplo, ahora en Roca vamos a empezar con un curso y también vamos a hacer otro en Bariloche. Y después estamos en el avance de aperturas de delegaciones que se va a hacer en Chipoleti y también en Jacobacci. ¿Aquella cooperativa que necesite algún tipo de asesoramiento, qué es lo que deben hacer? Se tiene que comunicar con la dirección. La dirección está permanentemente abierta a todas las inquietudes que tienen todas las cooperativas, ya sea de asesoramiento, legal, contable o de capacitación. Gracias. 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 Gracias.